Vamos a volver al estudio porque decíamos que teníamos una linda historia para contarles a ustedes que involucra a una entrerriana, tengo entendido que es nacida en Bobril, cualquier cosa, el manager que me corrija es nacida en Bobril, pero está viviendo aquí en la ciudad de Paraná, trabajando muchísimo con su banda ella tiene un grupo, se llama La Don Johnson, que ya ha venido aquí también obviamente y que también está trabajando un montón, pero ella en particular tiene su cuenta de Instagram sus redes sociales como cualquiera de ustedes que están en casa en este momento y como sabe de música, porque canta bárbaro, canta como los dioses, dijo voy a grabar un pedacito de un tema y lo voy a subir a mi Instagram, así fue un poquito la historia, se lo cuento rápido después nos va a contar ella en detalle, lo subió y de repente empezó a ver que le llegaban que seguime acá, que de esto, que de otro, seguidores, 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 seguidores ahí está, mira, ese es el perfil o la imagen que se ve en su cuenta de Instagram vamos a darle un aplauso, que nos cuente ella qué fue lo que pasó y cómo llegó a ser hoy la elegida de Maluma señoras y señores, está con nosotros Sofía Jofré fuerte el aplauso permiso, voy por acá ¿cómo andas? Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? ¿todo bien? amigazo, ¿cómo andas mi amigo? Juan, ¿sí? la acompañante de la guitarra una versión reducida, decía, de la Don Johnson, ¿no? que es la banda, porque vos también participás en el grupo saludos a Aldo Taborda, que anda por ahí, es manager Andito, está transmitiendo en vivo, ¿no? transmitiendo producción perfecto, para Facebook, ¿sí? sí perfecto, Facebook Live bueno, Josefina, contale un poquito a la gente, esto que es ya le cambié el nombre ya le cambié el nombre, chicos, edita eso en vivo, edita lo Sofía, contale un poquito a la gente, cómo fue que Maluma te eligió porque acá yo mucho no entendía, porque no manejo redes sociales pero, vos que sí lo sabés hacer muy bien, le podés contar a la gente ¿qué fue lo que hiciste y por qué Maluma te eligió? bueno, yo subí un video como otros tantos que subo a Instagram y nada, lo compartí y a los dos días estaba saliendo de trabajar y me llegaron notificaciones de que habían subido el video de que lo había subido Maluma o sea, Maluma en su cuenta de Instagram sí, lo subió en su cuenta de Instagram y bueno, al principio no, desconfiaba de la cuenta en realidad pensé que capaz que era... otro Maluma sí, o que era una fanpage o club de fans o algo de eso ¿pero vos habitualmente subís o porque había una especie de concurso en donde Maluma pretendía que sus fans o gente suba temas de él? no, yo normalmente... he subido creo que cuatro videos pero lo subí porque yo ni siquiera lo seguía él en Instagram lo empecé a seguir cuando pasó todo esto ¿ah, sí? sí, sí, sí y lo subí, ni siquiera lo etiqueté ni nada o sea, no tenía intenciones de que lo vea lo subí porque me gusta subir nada más y bueno... o sea, no era un concurso no había un concurso que había que grabar algo y subir un videito cantando un tema de Maluma eso está bueno porque eso también te da el crédito de que obviamente él lo vio ahora, explícale lo que me dijiste a mí fuera de aire ¿cómo él llega a ver tu video? ¿por qué? y pasa que generalmente cuando uno sube un video pone numeral yo por ejemplo pongo... sí, numeral cover y después pongo numeral en el nombre del tema y después él hace eso y encuentra en la red todo lo que hay, digamos sobre eso todos los que han subido claro, clickeás en el hashtag sí y ahí ves o sea que se ha tomado el tiempo Maluma Malumita descansando en algún hotel de repasar todo lo que te estaban diciendo de él o estaban publicando de él en las redes ¿ese es el video que estamos viendo? ese es ese es el video con el tema Felices los Cuatro Felices los Cuatro es el último que sacó ahora, ¿no? el que estaba pegando mucho sí, sí, sí es más, le decía Aldo si hubiese querido que lo vea digamos me hubiese producido un poco porque la verdad que salía recién de trabajar está muy bien al lateral al lateral ¿se puede escuchar eso? sí, sí, sí Héctor a ver un pedacito después lo vamos a escuchar en vivo obviamente porque por algo que está construido aquí el guitarrista pero a ver el sonido original de eso no me importa un carajo porque sé que volverás y si con otra pasas el rato vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro y agrandamos el cuarto y si con otra pasas el rato vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro y agrandamos el cuarto y lo hacemos otro rato ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Un aplauso para Sofía que le sale bárbaro! ¡Lo hacemos otro rato! A parte de esa voz que tiene que... que es muy 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 muy... que es muy muy muy... ¿y si me cuentan que detrás de ella en ese video hay una máscara que es de la de...? ¡Oh! Sí, hablan de esa máscara ¿Máscara de qué? ¿No lo viste a disfraz? Es la máscara así de la fiesta de disfraces que usó Aldo Ah, ¿dónde eché la máscara? Aldo está gorda Allá arriba, ¿no? Arriba, sí Ah, mirá vos Es una máscara de predador Ah, ahí está Así bien para él, digamos Qué bueno, qué lindo Sí, es significativo Sí, sí Sofía, y ahora, más allá de esto que fue obviamente una gran repercusión para tu cuenta de Instagram porque me decía que tenía, no sé, 3.000 seguidores y de repente te empezaron a seguir un montón de gente porque veían el video de Maluma, ¿no? Sí Más allá de esto que fue tremendo y que está buenísimo ¿Tuviste algún otro mensajito, un contacto, algo? Digo, esto por ahí la gente puede fantasear de que te haya escrito, ¿no? No, él no Por ahí escribe gente que se dedica a esto, productor, esas cosas, sí Ah, mirá, claro Te vieron el talento Sí, que ofrecen como para invertir o algo de eso Y hay algo que sirvió como para analizar ahí que algo Acaba de ser despedido No, no, si el amigo va pegado en todo No, no, me lo despega en Aldo, ¿eh? No, no, va pegado, Aldo va pegado Pero digo, hay algo como para analizar, por lo menos, ¿no? Sí, se puede, pasa que me cuesta salir de mi zona de confort, digamos Claro Bueno, lo hablarán después con el mar, cuestiones que tienen que resolver Para que me aparezca la tarásica para la ruta ¿Quiénes que escuchemos el tema? Un pedacito Sí, por favor El elegido por Maluma Estaba tirado en el hotel y dijo Este temita me gusta Esta chica lo canta bárbaro Y hoy, en Buenas Noches, te lo presentamos Feliz 04 por Sofía Cofre Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que eso me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 Muy bueno, muy bueno, Sofía Jofré, con esta canción deslumbró a Maluma y hoy nos muestra aquí en Buenas Noches cómo fue que ocurrió todo esto. Qué linda historia, la verdad que impensado me imagino también para vos, ¿no? Sí, no me lo imaginaba, la verdad que no. Pero bueno, creo que las cosas que no se buscan son las que, por ahí, capaz que si lo hubiese buscado, lo hubiese etiquetado o algo no hubiese pasado. ¿Cuántos seguidores tenías, me dijiste, en Instagram y cuántos tenés ahora? Y tenía unos 3.000, pasa que de hora a hora, en realidad todo el tiempo se van sumando. De anoche a hora tengo 6.000, por ejemplo, 6.000 y piquito. ¿Duplicó, duplicó? Sí. Tremendo. Bueno, eso es, a ver, para entenderlo, ¿no? Eso es saber utilizar las redes sociales. Sí, 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 seguro. Porque también ella lo hizo como un hobby, pero fíjate cómo es ahora el impacto y la importancia que me imagino que a partir de ahora también le darás a Instagram, ¿no? Sí. Con esta resolución. Sí, en realidad las redes sociales, si se usan, digamos, de forma adecuada, sirven un montón. Silvina me da un mensaje acá, le manda un cariño muy grande, un beso grande para ella. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. No se va todavía, ¿no? Se queda un ratito más. Hay que hacer un bonus track. Estaría lindo de una versión más. La voy a invitar a Sofía, también al amigo aquí, a Aldo, están todos invitados a la fiesta del rey.